Amigos de Autocombo, ¿cómo están ustedes? Yo, fantástico, porque estoy aquí con el Ford Mustang Mach 1 Es la versión más radical, antes de llegar a los Shelby, que la marca ofrece del icónico Pony Car Es una versión especial, que recupera un nombre muy icónico, que debutara en el año 69 Y Mach 1 simboliza el rompimiento de la velocidad del sonido Y ese es el homenaje que le hace el nombre este, que es el Mustang más deportivo que hay en Chile ¿Qué tiene de diferente? ¿Cómo se conduce? ¿Es fácil de llevar acá, en la ciudad? ¿O es mejor usarlo aquí en pista, como estamos nosotros? Todo eso te vamos a contar, pero primero te queremos pedir que le des clic en la campanita Para que recibas siempre las notificaciones, cada vez que lanzamos un nuevo video Y que ingreses a www.autocomos.cl, porque ahí vas a encontrar toda la información No solo de este Mustang, sino que de todos los autos que se comercializan en Chile Y ahora vamos a conocer el Ford Mustang Mach 1 El Mach 1 o Mach 1, es un Mustang en la misma plataforma del Mustang GT Que se ha vendido en Chile desde hace ya unos 4 o 5 años, ¿no es cierto? En esta actual generación Y retornó al mercado global después de 17 años en que se había dejado de fabricar Incorpora una serie de cambios más allá de la mecánica Cambios estéticos para hacerlo bien diferente al Mustang normal Y de hecho todo este frontal es bastante nuevo Incluyendo estos dos dobles torpeos, ¿no es cierto? Parecieran tubos de torpeos Pero que rememoran el Mach 1 del año 69 Donde aquí tenía unos faros Según me comentan, en Estados Unidos venden los faros Como una especie de opcional Y de hecho esta carcasa se puede sacar para ponerlo ahí Pero no lo sé, acá en Chile no me lo han informado tampoco Entonces no sé si estará disponible Obviamente que tenemos un paquete aerodinámico mucho más agresivo La marca indica que este auto es capaz de ofrecer hasta un 20% de mayor carga aerodinámica Gracias a todos estos pequeños elementos que han hecho Incluyendo un parachoque frontal totalmente rediseñado Que incluye este gran spoiler, ¿no es cierto? Bajo La marca también nos dice que le añadió El piso plano se extendió hacia atrás en 50 centímetros Con el fin de que los flujos de aire pasen mucho más limpios Y obviamente generen este efecto de carga aerodinámica Sobre todo en el paso por curva Tenemos también la parte estética Muy muy distintiva Con unas llantas negras Aro 19 ¿No es cierto? Con unos buenos Michelin Pilot Sport S 4S, perdón, es muy muy bueno Tenemos estas bandas oscurecidas Tanto acá en el capó Como por ahí esta parte en los costados Que también le dan un carácter un poquito más deportivo El Mach 1, Mach 1, puesto aquí en el frontal Y también en la parte trasera Y tenemos obviamente esta configuración un poquito bitono Acá, todo esto es parte del paquete aerodinámico También tenemos un tema de refrigeración Muy importante para el motor Para el aceite y para todos los componentes Entonces tenemos, en este caso son salidas de aire El aire entra por delante Y refrigera y sale por acá Dejando el vano de motor mucho más temperado Mucho más refrigerado El trabajo de refrigeración que se ha hecho en este Mustang Es mucho más exhaustivo que el que conocemos en el Mustang convencional Luego tenemos acá un pequeño aleroncito ¿No es cierto? La palabra es Mach 1 ahí Y tenemos un gran difusor Que también canaliza el aire Que lo he explicado Que pasa por debajo Sale por acá por este difusor Y obviamente adornado por esta cuádruple salida de escape Que son realmente imponentes Muy muy bonitas Y que generan un sonido espectacular Muy propio de un auto de casi 500 caballos de fuerza De un buen motor V8 La verdad es que no vale la pena Dedicarnos más tiempo al diseño Distintivo, distinto Respecto del Mustang normal Y muy hereditario del Mach 1 del año 69 Bueno, como ustedes pueden ver también Hay pequeños cambios respecto al Mustang normal Acá tenemos la placa de Mach 1 Tenemos estos asientos tapizados en cuero Con estas bandas y costuras de color Tenemos mucho elemento cromado disponible Los contadores de la presión del aceite Y de la temperatura puestos acá Un cuadro de instrumentos digital De muy buena calidad Muy bonito Que se puede además configurar Y de acuerdo al modo de manejo que se utilice Se puede configurar un tacómetro más grande Puesto arriba O dos marcadores Pero todo es digital Entonces se puede configurar como uno quiera Pantalla de multifunción Con el sistema SYNC conectividad Apple CarPlay y Android Auto Como es tradicional Un buen climatizador con todos los mandos Y acá abajo tenemos los mandos de tipo tecla Más llamativos El botón de encendido por supuesto Tenemos el warning Tenemos el control de estabilidad Para desconectarlo Tenemos la rigidez o dureza del volante De la dirección Y acá tenemos los modos de manejo Que en este caso tenemos un modo Para nieve o hielo Tenemos un modo normal Un modo deportivo Un modo pista Que obviamente configuran diferentes parámetros del auto Para hacerlo mucho más deportivo La butaca es cómoda Tiene ajustes divertidos Porque tiene ajuste eléctrico Tanto del asiento La altura del asiento Como hacia adelante Hacia atrás Pero el respaldo Se ajusta con una palanca Tiene un respaldo Con un ajuste manual Es bien curioso que el asiento No sea completo eléctrico Pero aún así Es fácil encontrar la posición de manejo Se puede manejar un poquito más alto Si te molesta la trompa tan larga Que tiene el Mustang El volante Obviamente que tiene un doble ajuste En altura y profundidad Y también como decía Es muy fácil encontrar Tu justa posición de manejo Para llevar este auto Que es grande Y es trompudo Por lo tanto Es muy importante Tener una buena visibilidad Hacia los costados La visibilidad hacia atrás No es buena Principalmente porque la luneta Es muy pequeñita A pesar de que nuestro espejo es grande Pero la luneta es muy pequeñita Y los espejos laterales Son diminutos Y eso hace que realmente Cueste ver bien Qué es lo que pasa Afortunadamente Este auto nos entrega Un paquete de asistencias Bien completo Incluyendo sensor de punto ciego Tenemos un aviso De salida de carril Tenemos un aviso De colisión frontal Con freno de emergencia Tenemos muchos equipamientos De seguridad Como ya la tónica en Fora Me imagino que en este auto El sistema se llama For Copilot 360 también Como ocurre en los SUVs Y camionetas Y autos que hemos visto Las plazas traseras Son realmente pequeñas Yo las probé Yo quedé depredado Esa es la verdad Y la probé con niños Pequeños De 10, 11, 12, 13 años Y no iban realmente cómodo Porque primero El asiento está muy enterrado Entonces un niño pequeño Queda muy muy metido Debajo Debajo de la Como enterrado En la parte baja Y como además La ventanilla es muy pequeña Y muy arriba Se genera una sensación De encierro Bien especial A mí Mis hijos Que normalmente Me ayudan Con este tipo De comentarios Me decían De que no era cómoda Por lo menos Podrían meter Los pies debajo Del asiento delantero Lo cual se agradece Pero bueno Sabemos que un Mustang Con estas características No está pensado Para llevar familia Está pensado Para la persona Que va sentada Acá Bueno amigos El Mustang Tiene un motor V8 5.0 litros Aspirado Con 480 caballos de fuerza Estos son 20 caballos de fuerza Por sobre Un Mustang GT Y tiene 569 Nm Son los mismos El mismo torque Son motores Que funcionan En régimen alto Bastante alto Y en el caso De nuestra unidad Está asociada A una caja automática De 10 velocidades Por supuesto Que todo el resto De los componentes mecánicos Son los que conocemos De un Mustang Tiene suspensión Independiente Tiene Multilink atrás No es cierto McPherson adelante Pero sin embargo La marca Lo dotó De varios elementos Que son propios Del Del Shelby GT 350 La dirección La estabilizadora Los espirales La suspensión Magnaride O Magnetic Ride Que básicamente Son amortiguadores Que tienen Un sistema Electromagnético No es cierto Que hace que automáticamente De acuerdo a lo que va Sensando El auto Endurece O ablanda Los amortiguadores De esa manera Se consigue Un buen confort de marcha En uso normal De ciudad Asociado a Una performance Mucho más deportiva En pista Ahora Yo les voy a hablar De cómo se comporta Naturalmente En la calle Y les puedo decir De que Hay cosas buenas Que me gusta La sensación Que genera Obviamente El ruido Del motor V8 Es extraordinario Pero también Es un auto Bastante confortable En términos generales Lo que no me gusta Es que Quizás la mezcla Del neumático O también De los mismos Espirales Que son más rígidos Hace de que Que se sientan Demasiadas Las irregulares De las calles Y sabemos Que en Chile Tenemos calles Con muchas irregularidades Con hoyos Con lomos de toro O con las uniones Esas de alquitrán ¿No es cierto? Y cada una de esas cosas Se transmite aquí al volante Y se siente Entonces Se siente áspero Yo diría que no es algo terrible Considerando que es un auto deportivo Por supuesto Pero es algo Que hay que entenderlo Y hay que saber Llevarlo No es un auto tan suave En esa materia Los otros son las butacas Porque las butacas son Firmes Que te firman muy bien el cuerpo Pero después de algunos kilómetros Es una butaca que cansa Pese a que tiene Este ajuste mixto Que decíamos ¿No es cierto? Que es manual y eléctrico Y que es posible encontrar Una buena posición de manejo Terminan Pueden terminar Cansando en el manejo Ahora Es un auto grande De dimensiones Y que además Es trompugo Por lo tanto Tiene un manejo Que es distinto A lo que uno Puede estar acostumbrado Sobre todo Si viene un SUV O un sedán Es tan grande Que uno necesita Hacerse la idea Y el espacio Para llevarlo Personalmente A mi no me gustan El manejo Mucho de estos autos Tan grandes No me gustan En los SUV Menos en estos autos Que además Va sentado bajo El auto se siente largo Y hay que buscarle Su espacio En nuestras estrechas Calles chilenas En los estrechos Estacionamientos De que disponemos Normalmente Ya sea En la vía pública O en las propias casas Por lo tanto Ahí también Hay una complejidad En la hora Del funcionamiento Pero la verdad Es que Más allá De las asperezas Que se sienten Producto del auto Un auto Super fácil de llevar No es un auto Que intimida Uno lo puede pisar En una curva Y uno pensaba Que este tipo De vehículos Tracción trasera Se ponen de lado No, no es así Es un auto Que lo puede conducir Yo diría que cualquiera Hay que tener cuidado Con el acelerador Porque cuando uno lo pisa El auto sale muy fuerte Y al final Hay que saber modular eso Pero yo diría Que no es un auto Para nada Ni brusco Ni que te desconozca Yo diría que lo puede manejar Cualquiera Y esa es una buena Gracias De este Mustang Con 480 caballos El Mach 1 O Mach 1 O como Mach 1 Mach 1 Como quieran ustedes decirle Bueno Pero como Yo no soy la persona adecuada Para probar este auto En la pista Porque les puedo indicar algo Pero mejor Llamar a un piloto Profesional Alguien que Ha manejado Profesionalmente En distintas categorías Y además Conoce muy bien acá El recinto de las Vizcachas Felipe Schmauk Muchas gracias Por acompañarnos Y queremos Pedirte que te subas acá Al Mustang Mach 1 Y nos des tus impresiones Que tal se comporta Increíble Yo creo que hace mucho tiempo Que no manejaba algo tan Tan energético Que haga hervir Tanto la sangre Como este auto La verdad que Me transmitió Muchas buenas sensaciones Lástima que no Venían grabando la cara Porque Para ser la primera vez Que me subí al auto Uno llega con Quizás con una Más escéptico Con lo que va a estar probando Y lo que reacciona en la cara Es lo que es realmente natural Lo que emerge Desde adentro del alma Y yo venía Con una sonrisa Que Te juro que No te la puedo explicar Rompió toda mi expectativa Cuando uno ve Un auto de este tipo Un Mustang Mach 1 Piensa que va a ser Un auto pesado Un auto que Tiene Torpe Que anda solo en recta Y la verdad es que No solamente anda en recta Sino que dobla muy bien Es muy reactivo En las transferencias de peso Cuando cambia de dirección Dobla hacia un lado Dobla hacia el otro lado Dobla en verdad muy bien Cuando quise andar redondito Para poder andar rápido En el auto Y generar velocidad en el auto El auto va muy bien Es muy noble en sus reacciones Y cuando ya me emocionó Y cuando ya quise confiar en el auto El auto va de costado El auto sirve para jugar Ya sea en segunda O en tercera Con el torque que tiene Siempre va buscando la cola Pero no de una forma peligrosa Siempre como aceptando Tu permiso a jugar Cuando uno no quiere jugar con él Que si no que quiere ser rápido con él Pero seguro El auto funciona perfecto Y es rápido Y es rápido Y es rápido Y vuelta tras vuelta Va cada vez más rápido Al punto De que me hizo querer parar Para poder comentárselo a ustedes Porque si no Ya iba a ser demasiado Lo que les va a estar sacando de vez Frena bien Si bien no lo exigí tanto En los frenajes Para no arriesgarlo Finalmente El auto frena increíble O sea me paraba en los frenos Bajaba la velocidad Alcancé a levantar la vista Llegando a los 200 km por hora En la recta Que son pocos los autos Que alcanzan esa velocidad En este circuito Y es donde yo levanté la vista O sea imagínate que todavía Avancé un poco más Calculando el punto de frenaje Y como te digo No exigí tanto los frenos Así que todavía podría llegar Un poco más Supera fácilmente Los 200 km por hora En este circuito de las Vizcachas Bueno ¿Qué me pareció el Ford Mustang? Personalmente Yo nunca he sido muy fan De los Muscle Car Encuentro que Creo que Chile No es un país Que esté bien preparado Para estos autos Tan grandes Tan voluminosos ¿No es cierto? Tan llamativos Tan expresivos Obviamente que hay gusto Para todo Y los autos son Un encanto Para buena parte De la población Y probablemente De estar diciendo Este cabro está loco Pero personalmente Me parece que La usabilidad del día a día Queda un poco más limitado Es trompudo Es bajo Es un poco áspero Sobre todo Esta versión Por el tipo de suspensión A pesar de tener Esta suspensión De amortiguadores magnéticos Todas las junturas De las calles Se van sintiendo Y termina siendo Un poco cansador Sobre todo Cuando uno anda mucho Ahora La experiencia De manejar un V8 Con el sonido permanente Es fantástica La capacidad de aceleración Que tiene el auto Nada que decir Y si lo traen acá Bueno ya les comentó Felipe Ya es extraordinario La forma en que se comporta Pero ojo Es un deportivo Estilo americano Que tiene algunos problemas Sobre todo En la parte de las curvas ¿No cierto? Sigue siendo Muy divertido De manejar 46 millones de pesos Es un buen precio Además para tener 480 caballos De fuerza a disposición El interior Para dos Niños Muy apretados atrás Niños Muy apretados atrás La maleta La boca es muy pequeña Pero tiene un espacio Bastante significativo Me imagino que nadie Está pensando en cargarlo Y irse de viaje No lo sé ¿Quién sabe? Y lo último El consumo Hubo días en que llegamos A 3,5 kilómetros por litro Lo normal que me dio En mi ciclo Este de manejo Por la ciudad Fue alrededor de 5,5 kilómetros por litro Considerando 480 caballos de fuerza Y que es un motor V8 Bien dragón A lo mejor No está tan mal Será un tema de gusto ¿Te gustan los Mustang? Este es tu auto Sin lugar a duda Si te gustan los deportivos Un poquito más refinados Quizás debieras ver Alguna otra alternativa Pero ojo Por este precio No sé Cuánta potencia Vas a poder encontrar Por ahí Y eso sería amigos Si te gustó este video Compártelo Dale like Dale click ahí en la campanita Para que recibas siempre las notificaciones Entra a www.autocomos.cl Para poder revisar Ver todo lo que se vende Acá en Chile Y todas las noticias A nivel mundial Y nos vemos en la próxima Yo a manejar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!